Sobre el campo la verdad, sobre mi corazón te llevo Córdoba Y mi voz será siempre tu aliento y el arcángel nuestro reino Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal, mi corazón siempre será blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Días de gloria para soñar por la ribera mil banderas Córdoba Y tocar el cielo en las tendillas y sentir que el alma grita Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal, mi corazón siempre será blanco y verde, blanco y verde Córdoba Jugar para ganar, ganar para sentir, sentir para luchar Luchar para vivir, vivir para soñar que mientras viva iré contigo hasta el final Mi Córdoba 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 Gracias por ver el video.